Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más. Y mucha atención porque esto nadie se lo esperaba. Daniel Arenas y Daniela Álvarez reaparecieron juntos en una iglesia después de mucho tiempo. Acá las imágenes. La pareja de famosos fue captada en una ceremonia mientras los rumores de ruptura rodeaban su relación. Tras seis meses sin aparecer juntos en público, Daniel Arenas y Daniela Álvarez fueron vistos en una iglesia de Miami y la sorpresa de seguidores ha sido mayúscula. Resulta que en la cuenta de Instagram, arroba rechismes, publicó una imagen en la cual ambos famosos posan uno al lado del otro al parecer en una iglesia de esa ciudad. De igual manera se observa en la instantánea a un pastor que ora a su lado. La foto entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas no tardó en generar una gran cantidad de dudas teniendo en cuenta que este reencuentro no fue compartido en redes sociales por ninguno de los dos. Y del momento solo se conoce la imagen en cuestión. Fue entonces cuando comenzó a circular el rumor de que el actor y la presentadora se encuentran en una etapa de reconciliación intentando salvar su relación en privado. Y alejado de la prensa para evitar cualquier situación en contra. Déjenos en paz, ellos tienen derecho a su vida privada, se nota que están tratando de ocultar su reconciliación. Pero no falta el chismoso que siempre tiene que estar metido en todo. Siempre me gustaba esta pareja y es muy normal tener dificultades, fueron algunos de los comentarios que recibieron. Y aunque ninguno ha confirmado que se trate de una reconciliación, un argumento que respalda esta idea es que en pocos días Daniel Arenas dejó su mano abajo cuando en hoy día preguntaron para los hombres comprometidos, pero días después se mostró con Daniela en esta ceremonia religiosa. ¿Por qué nacieron los rumores de ruptura entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas? Si bien ninguno de los dos confirmó que la relación hubiera llegado a su final desde hace tiempo, se comenzó a rumorar que todo había terminado entre ellos. Una de las razones generosas dudas fue la falta de videos o fotos juntos en redes, lo cual era extraño teniendo en cuenta que su costumbre era otra. Durante su cumpleaños Daniela Arenas no mostró haber recibido felicitación o mensaje alguno por parte de la reina de belleza, quien estuvo por estos días en Estados Unidos y al parecer ni siquiera fue a visitarlo. En cuanto a la razón que los habría llevado a alejarse por un tiempo, suena con mucha fuerza la del beso que el bumangue se dio con Ana Maris López, su antigua compañera del programa. Hoy día llegó esta sección que se llama La Casa de los Famosos sin Censura, llegó este primer día al programa y nunca había estado en la sección, nunca había visto el programa. Le ponen esta sección y hablan del juego que hicieron el día anterior, la verdad no me atrevía. Entonces por lo que poco vi en las imágenes, aún más le tocó llamarle la oreja al otro. En algunas de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz, expresó el actor. Fue entonces cuando la producción aprovechó que entre la presentadora de hoy día, actores como Arena y López a quienes le pidieron darse un beso similar y ellos aunque con duda lo hicieron. Lo que yo hago es que en actitud de galán me le acerco y cuando le voy a dar el beso lo simuló, pero de repente vuelven a insistir con que se haga el beso. El beso se dio pero Daniel Arenas admitió que su actuar fue errado y por eso le pidió perdón a Daniela Álvarez, su novia, aunque ella jamás emitió una respuesta. ¿Qué tal te parece esta noticia? ¿Crees tú que hay reconciliación a la vista? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos. Dale like y comparte.